bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas hacer de color rojo los números que se encuentran en negativo para ello seleccionamos todo el rango de los números nos vamos aquí a esta opción de número ubicado en el menú inicio desplegamos la opción y nos vamos aquí a esta opción que dice más formatos de número aquí nos vamos a la opción que indica personalizada y aquí como podemos apreciar ya indica una opción rojo seleccionamos damos a aceptar y como puedes ver todos aquellos números que se encuentran con negativo automáticamente se han pintado de color rojo estos mismos datos vamos a desplazar a la derecha y vamos a hacer la opción 2 seleccionamos nuevamente todo el rango de los números nos vamos aquí a esta opción de número desplegamos más formato de número y aquí en personalizada hacemos lo siguiente borramos por ejemplo el número negativo y dejamos en paréntesis de tal forma que los números negativos salga de color rojo pero entre paréntesis vamos a aceptar y como puedes apreciar y ya tenemos dos opciones para poder colocar de forma automática los números ya sea con signo negativo o en paréntesis cuando estos son negativos bien amigos eso es todo por hoy no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido hasta pronto no olviden suscribirse al canal activar la campanita como si te compresar la campanita más